con locos megaboys juegan para pujidades gasper que me regaló mi chamarrita estamos estrenando chamarras de aniversario vamos a bailar el tema que nos dice cumbia oye la cumbia es imparable bien perra la cumbia es imparable viene de ahí la banda más perra activos SDS cumbia alegano Marlene chavito donacuano gase se baila brincando y galán de los leyendas de los éxitos y el imparable chino brother miranda vagos de la 10 el mamalucas barro azteca depredadores de los eses y quien la toca para el chile niño del corazón de ángel olivesito dragones plus chavitos de la guano saco más pero el chile entre enicie los eses de la guano Gorbez y la itiba uno de los los eses del buen conocimiento elando turist César Isamor, Lanash, Nenuki Brothers, Fredo, Farnama, Boni, Chicas Killer, Hugo, Macho Loco, Brother Miranda, Sibodente, Siempre Contigo, Alegalo Isamor, Marlesa, Valesa, Ros, Hermosa, Soshi, El Necto, TV, Chicas Buena, Camila, Chaco, Jess, Vistés, Amores, Zul, Jesús, Guadalupe, Sonido y los jefes. Bueno, nos vamos a ir nada más con una rola, no nos dan...